Bueno, estamos con el Intendente Pablo Petreca, en este caso acompañado por el Diputado Nacional Juan Carlos Villalonga y por Cecilia La Falla, del área de medio ambiente del municipio. Bueno, Intendente, recorriendo este lugar, donde se trabaja intensamente para convertirlo en un verdadero relleno sanitario. Sí, queríamos que Juan Carlos estuviera presente en este lugar, donde él fue parte en el año 2014, una recorrida que hemos hecho, un trabajo en conjunto que veníamos haciendo desde el tema de la campaña, la Fundación Pensar, y le decíamos que era un gran desafío, bueno, junto con nuestro equipo técnico, con ellos, que nos dio una mano importantísima con la ONG, hemos hecho un proyecto integral, que hoy nos permite esto, nos permite ver el trabajo que se está realizando para poder tener un relleno sanitario como corresponde, el saneamiento, y la verdad que yo estoy muy satisfecho y muy orgulloso de ser el primer municipio en la provincia de Buenos Aires que se está realizando ese trabajo tan profundo. Así que, bueno, primero queríamos mostrarle por qué fue parte del antecedente de lo que era y queríamos que vea el proceso de transformación. Y también, por supuesto, hablando de otros temas, de los desafíos a futuro, ¿no? No solamente termina en lo que es el saneamiento de la ciudad, sino que hay muchos desafíos a futuro, así que, bueno, un poco dialogando y poniéndonos en contacto y comprometiéndonos a ambas partes para seguir trabajando en conjunto. El medio ambiente es uno de los principales ejes que tiene la gestión. Por supuesto, hoy, lamentablemente, vemos las consecuencias por no haber cuidado del medio ambiente como corresponde, nuestra casa, hoy sufrimos el cambio climático, las inundaciones. Bueno, es hora de que toda la sociedad tengamos conciencia de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, nosotros del Estado, el principal compromiso para llevar políticas públicas que permitan, bueno, tener un medio ambiente sustentable. Bueno, diputado, como decía el Intendente, vino cuando aquí solo se tiraba la basura. ¿Qué es lo que ve hoy? Bueno, lo que uno puede ver es algo que está cambiando y para bien, y que fue lo que en ese momento, en el 2014, dijimos, esto hay que hacerlo, que, bueno, Pablo lo tomó como un compromiso de gobierno y vemos que se está haciendo. Y por eso, no solo podemos decir, fantástico, esto se está haciendo, sino que ya estamos conversando, bueno, cuáles son los próximos pasos, porque es mucho la tarea que hay que hacer. Pero lo importante es que ya se comenzó a trabajar. Insisto, esto no tiene nada que ver con lo que vimos en el año 2014. Situación que, además, por ese tiempo yo recorrí, te diría, no digo todo, pero una buena cantidad de municipios de la provincia de Buenos Aires y este era el drama común, el drama común de todos, el desmanejo de los residuos sólidos urbanos, generando focos de contaminación, focos de riesgo sanitario, y además la pérdida de recursos, porque todo esto que vemos acá son recursos que, bien manejados, pueden ser vueltos al sistema productivo, materiales que pueden ser reciclados. Entonces, hay que ir a una mejor gestión de los residuos. Los municipios están, yo diría, en la base de una nueva economía de los recursos naturales y es justamente atajándolos antes de que tengan que ir a un basural o a un relleno. El relleno es una mejora importantísima desde el punto de vista sanitario, como su nombre lo dice, pero hay que ir a pasos más superadores en la gestión integral del residuo. Y, como bien decían, no queda en esta materia la cuestión ambiental para la ciudad. Hoy, en cualquier localidad, cualquier municipio y una ciudad de cierta envergadura, como el caso de Junín, tiene que enfrentar muchos problemas. Hoy, la agenda verde para el gobierno local es muy importante. Por ejemplo, por lo que se mencionaba, los impactos del cambio climático están ya golpeando la puerta, se sufren, la ciudad tiene que ser más, esta palabra que se suele utilizar, más resiliente frente a los episodios que van a ocurrir y van a seguir agravándose. Pero, además, tiene que, bueno, contemplar otra cantidad de atributos. Entre otros, por ejemplo, tener un buen sistema de alerta temprana acerca de cuándo puede ocurrir un desastre como pueden ser las inundaciones. Pero todo eso está en la agenda y creo que se está haciendo. No se niega el problema. Además, se reconoce la dificultad que hay para... y el tiempo que lleva la solución. No hay soluciones mágicas, esto lleva tiempo. Y, bueno, así que yo estoy contento de que aquella vez que vine y las conversaciones que tuvimos no fueron en vano. Estamos ya trabajando, así que fantástico. Bien. Cecilia, ¿cuáles son los trabajos concretamente que se están realizando hoy? Bueno, como primera medida, lo que se está haciendo es un saneamiento del relleno que es, bueno, ir cubriendo todos los residuos y luego la etapa que continúa es la construcción de una nueva celda, de una nueva cava y, bueno, posteriormente, en algún momento tratar de tener una planta de reciclado y, bueno, poder trabajar con todos los residuos de la ciudad para que lleguen ya de forma separada, digamos, ¿no? Separada en origen. Esa es un poco la idea del proyecto este, digamos. No termina simplemente con hacer un saneamiento, una cava y ya está, digamos. La verdad que es un trabajo continuo, es un trabajo que tiene pensado en plazos a largo tiempo, digamos, ¿no? Para, bueno, poder darle una solución a este plan de gestión de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Bien. Intendente, para terminar, es muy grande el desafío y, como se ha dicho, se necesita también del compromiso de los vecinos. Sí, tal cual. Entre todos podemos lograr tener un medio ambiente más sustentable y lo importante es arrancar. Ya hemos arrancado, hemos dado pasos importantísimos que, bueno, que están a la vista. Hoy cualquier vecino puede pasar y va a ver que esto está controlado, que están las máquinas trabajando. Una empresa muy seria, con una trayectoria muy importante que, bueno, te permite también saber que el trabajo se va a hacer de buena manera. Por supuesto, con la supervisión nuestra, con la supervisión del OPDES. Una vez más, agradecer el compromiso del director, Ricardo Pagor, y, por supuesto, la gobernadora María Eugenia Vidal, que siempre está acompañándonos y trabajando en equipo para lograr esto, tener un relleno sanitario como nos merecemos y a partir de allí seguir trabajando en otras políticas públicas que nos desafía esta agenda verde para actuar en consecuencia y tener un medio ambiente mucho más cuidado.